Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos hoy con el tema correspondiente a la producción. En la pasada sesión hablamos sobre las limitaciones del Producto Interior Bruto y también os hablé a modo informativo del índice de desarrollo humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta cuarta y última sesión del tema vamos a hablar muy brevemente de la contabilidad nacional. Vamos con ello. Bueno, ¿qué es la contabilidad nacional? La contabilidad nacional, como aquí os indico, es todo el conjunto de indicadores que se utilizan para registrar e informar sobre las distintas actividades económicas que se realizan dentro del país durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente la contabilidad se va registrando, se registra todo diariamente, pero luego se arrojan datos a niveles anuales. Entonces, con la contabilidad nacional se utilizan un montón de indicadores, se utilizan muchos indicadores económicos, como es nacional se utilizan indicadores fundamentalmente macroeconómicos que se registran todas las actividades que se realizan dentro del país, actividades económicas. Gracias a la contabilidad nacional el gobierno puede comprobar si las medidas económicas que han adoptado están alcanzando los objetivos previstos, si los resultados son los esperados y si no se están alcanzando los resultados esperados se pueden comprobar cuáles son las desviaciones y tomar medidas para corregir esas desviaciones. Algunos de los indicadores que utiliza la contabilidad nacional, además del producto interior bruto que ya hemos estudiado en las sesiones anteriores y que, como decíamos, recoge todo el valor de la producción de bienes y servicios valorados en euros de todo lo producido dentro de las fronteras del país, tanto por agentes españoles como por agentes extranjeros. En este caso, cuando hablamos del producto nacional bruto, estamos midiendo todo lo que producen los españoles pero dentro y fuera de España. Es decir, en el producto interior bruto medimos toda la producción de extranjeros y españoles dentro de las fronteras de nuestro país. Cuando hablamos del producto nacional bruto, estamos hablando de la producción de todos los nacionalizados españoles pero dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Así que quedaros con esta palabra, con la segunda, producto interior dentro del interior del país. Producto nacional, la producción de los nacionales dentro y fuera del país. Luego también se utiliza la renta nacional que, como aquí os dice, mide lo que ganan todos los españoles, tanto los trabajadores por cuenta ajena como los empresarios. Y esto normalmente es un dato bruto, a nivel bruto, completo, sin deducciones y sin impuestos. Y por último, vamos a mencionar la renta personal disponible, que es la renta que realmente llega a las familias. Fijaros que aquí os dice, después de cotizaciones e impuestos. Por tanto, la diferencia entre este y este es que la renta nacional es un dato bruto y la renta personal disponible es un dato neto, porque de aquí ya se han descontado las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos que se le ha pagado a la hacienda pública. Bueno, pues como veis, vamos a ver muy poquito de la contabilidad nacional de momento. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todas y todas. Espero que hayáis entendido bien los conceptos que hemos visto y que habéis anotado vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.